todos los días, sino por el contrario, estamos trabajando todos los días en estar entregando obras. Y esta es una de las más importantes del tramo que ahorita traemos, la 14, la 16, por supuesto la avenida 5B Sur, y hoy esta que corresponde abarca casi 25 mil metros cuadrados, esta 14 Oriente, que es un promedio de 36.7 calles, con una inversión de 27 millones 100 mil pesos, con recursos netamente municipales. Esta obra forma parte de las 661 calles que hemos venido construyendo y que hemos venido también inaugurando, y por supuesto tiene también intervención en algunas de las banquetas, rampas, la ciclovía con los 215 volardos, la subsecretaría de movilidad también mantenimiento a la red semafórica de la avenida, se ha colocado también la pintura termoplástica, y por supuesto esta obra junto con la 14, la 16, que también nosotros venimos realizando, y la 18, la 14, 16 y 18, son importantísimas en el nororiente también de la ciudad. Esta zona prácticamente tenía décadas que no se había hecho esta intervención, y ha sido bien recibida por parte de las ciudadanas y de los ciudadanos de la colonia Cocota, los remedios, resurgimientos, Xonaca, la Humboldt Norte, América Norte, el Porvenir, entre otras. Así quiero decirles a los medios de comunicación que estamos trabajando, como ya lo mencioné, en la 18, en la 5B Sur, en la avenida San Claudio, frente a Ciudad Universitaria, la avenida del Instituto Tecnológico de Puebla, que también estamos interviniendo, y que próximamente se van a terminar de intervenir. Quiero también informarles